Hola a todos, aquí The Heroin, estamos en GTA 3, estamos en la que yo creo que es ya la última misión del juego. Todavía no estamos en la misión, pero vamos a intentarlo por... Vamos a entrar por aquí, venga. ¿En serio? Vámonos por aquí. Lo siento, voy a cambiar de coche. Me mola más este, la verdad. Costa de Bale, vale. Oh, espérate. Espérate, espérate. ¡Vamos allá! ¡Mija! ¡Mija! Como que no me digas de mierda. Vale, estamos ya al lado. Lo que vamos a hacer es guardar aquí arriba, si puedo, claro. ¡Aja! ¡Qué putada! ¡Aa! ¡A un paso! ¡Mierda, que hay una barandilla! ¡No puedo! Y así es como se destruye un coche, efectivamente. voy a intentar guardar la partida ¿puedo subir por aquí? no puedo saltar bueno, dinerito, venga me echo mucho de menos lo de los taxis de las versiones más recientes de GTA ya, ya estamos ¿veis que es fácil? tan fácil como hacer esto, es una tontería muy grande voy a guardar listo y ya podemos ir a hacer la misión tranquila menete una pipa de todas formas, creo que la misión hay que ir sin armas porque me he estado informando un poco antes, para hacerla bien ¡me cago en dios! ¿dónde está? vale, está aquí arriba es que esto es un poco laberíntico esta parte de la ciudad muy enrevesada coño vale, ya hemos llegado necesito 500.000 estás de coña la hostia ¿y ahora de dónde saco yo 500.000 dólares? estoy un poco en la mierda ¿y ahora de dónde saco yo 500.000 dólares? ¿y ahora de dónde saco yo 500.000 dólares? yo tendré que conseguir algún furgón o algo y romperlo en la trituradora por ejemplo supongo no sé, yo especulo que yo no tengo ni idea ahora de cómo conseguir dinero me hago un Patreon para pasarme la misión nada más ahí, ahí ¡buah! bueno, yo esto me iba por aquí vale, 500.000 se supone que cuando te pasas en los juegos llegas a esta parte deberías tener el dinero para la última misión pero eso es un fallo de diseño del juego es que no te dan suficiente para para todo lo que tienes que hacer entonces ahora la putada es que tengo que farmear como un puntaco aquí vamos esto no es normal vámonos aquí al depósito y vamos a reventar coches como si no hubiera un mañana porque este coche no tira ¡buah! ¡joder! vaya forma de tomar las curvas me caché en 10 no puede ser esto empezar de esta forma no había caído en lo del dinero si no farmeé un poco antes pero ¡joder! joder con la mafia dejarme de vivir ahí llévatelo mira que bonito ¿cuánto dinero me dan por cada de estos? ¡buah! me dan nada y menos voy a necesitar muchos coches para hacer esto es horrible vamos a echar un ojillo si cojo el coche que hay ahí en los de segunda mano lo bueno es que por aquí no suele haber mafiosos y te puedes mover más o menos con mucha libertad pero gracias coño un mafioso por esto deberían darme más dinero pero y no suele no suele no suele no suele no suele Tampoco me han dado mucha diferencia Es casi automático Como llueve Estoy oyendo una avioneta De ruido infernal Perdone, déjeme su coche Vamos a ir a por el coche de bomberos Ya sé que estás al lado Pero cualquiera va a pie Cuanto esto es lleno de macarrones ¿Cuánto me darán por meter esto? Y además que está full equip, eh Está sin dañar ni nada No me jodas, hombre Que no puede levantar el vehículo, dice Esto que es primera cáliz, eh Vamos a mearnos en la gente o algo Joder Que no puedo hacer nae Este es uno de los buenos, ¿no? En teoría Un Kuruma, vale Lo de un Corolla es un Kuruma Y ya está Dan muy poco dinero, eh Por los coches Esto no me están volando Hostia, esto no me ha dado nada Ni para pipas me ha dado Ah, que falso Es un placeholder No está realmente ahí el avión Y voy a volarlo A ver si me da dinero Pero no Me da muy poco No sé qué voy a hacer, eh Me dan una miseria Por estas cosas Estoy mirando por si hay aquí un paquete O algo Ahí arriba puede que haya algo Pero no estoy seguro Puedo subir a mirar Qué coño Maritas seáis Bien Joder Vaya barrio más chungo Y a ver, traiciones a las dos mafias que hay Y te la pagan así, eh Ahora se he visto Me cagan hacer las misiones de los teléfonos Pero Qué bien aparcadito Hay que ver Quiero coger esto Por aquello de la munición gratis Y no sé qué voy a hacer No sé Voy a tener que farmear mucho Y ganar un dinero extra Así que Bueno Like favorito si os ha gustado Y en el siguiente episodio Ya hacemos la última misión Vale Adiós 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 Adiós